Oye, yo vengo de abajo y soñé con el cielo. Pase lo que pase, ya gané este duelo. Inmigrantes salen decididos a cambiar su vida. Con camino al norte, no tienen dinero. Salieron sin ropa y sin pasaporte. Solo sabe el destino, lo que pasará. Te lo bendiga en la noche. Solo sabe el destino, lo que pasará. Inmigrantes. Eh, 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 inmigrantes. Eh, 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 inmigrantes. Eh, 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 con los ojos inmigrantes. A veces salen solos, casi grupo de caravanas. Caminando todas las noches y las mañanas. A veces ni se come, pasan días y semanas. Pero de rendirme nunca se dieron las ganas. En México a veces como que me confundía. Porque me decían que la flaca te bendiga. Le doy gracias a Dios cuando veo la luz del día. Pido por el inmigrante que no ha salido todavía. Crucé la frontera y créanme, no perdí tiempo. No vine a superarme y que mi historia sirva de ejemplo. Inmigrantes. Salen decididos a cambiar su vida. Contamino al norte. No tienen dinero. Salieron sin ropa y sin pasaporte. Solo sabe el destino, lo que pasará. Te lo bendiga en la noche. Inmigrantes. Solo sabe el destino, lo que pasará. Inmigrantes. Eh, eh, eh. Inmigrantes. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Todos somos. Inmigrantes. Esto va por los vivos y por los difuntos. Por todos los parientes que ya no están juntos. Esto va por el hambre que pasa en el desierto. Cuando me robaron y me metieron preso. También hubo gente que me dio la mano. Como está lo bueno, también está lo malo. Fueron tres mil millas los que caminamos. Tocamos la muerte y al fin coronamos. El sueño americano se hizo realidad. Ahora me toca la otra sociedad. Toda persona merece calidad. El camino fue duro y no perdí la humildad. El sueño americano se hizo realidad. Ahora me toca la otra sociedad. Toda persona merece calidad. El camino fue duro y no perdí la humildad. Inmigrantes, eh, 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 inmigrantes, eh, eh, inmigrantes, eh, eh, todos somos inmigrantes Me acuerdo ese mismo crucifijo que tenía cuando crucé por mi madre y por los hijos de mis hijos El de la escena y griega MLS TV, Benny Benny, Detroit, la J.J.J., Polyplay, Brasil